Hablamos de la violencia en México, donde la guerra narco no se detiene. Asesinaron ahora a un sacerdote y el presunto asesino fue detenido. El presunto homicida del religioso y defensor indígena. Hablamos de Marcelo Pérez Pérez, quien fue detenido este martes, según informó el gobernador del estado de Chiapas, al sureste de México, en medio del funeral del sacerdote asesinado el domingo. Mi reconocimiento a las autoridades de justicia, quien me ha informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del padre Marcelo. Esto publicó el gobernador Rutilio Escandón en sus redes sociales. La Fiscalía de Chiapas detalló en un comunicado que el detenido fue identificado como Edgar N., acusado del delito de homicidio, en un operativo realizado en la mañana del día de ayer, martes, en San Cristóbal de las Casas. Según el reporte policíaco, un grupo del Ministerio Público revisó en detalle las cámaras de vigilancia del C5 y realizó labores de investigación para recabar declaraciones de testigos, lo que permitió identificar entonces al presunto sicario a quien le ejecutó una orden de arresto como autor material de este lamentable hecho. Así lo definieron. Bueno, el padre Marcelo, indígena Tzotzil y defensor de los pueblos originarios que denunciaba la violencia del crimen organizado, fue atacado a balazos cuando estaba en su vehículo en el barrio de Cutsitati, en el oriente de la ciudad turística de San Cristóbal de las Casas.